hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez vale fijaos en ese bicho es el bicho más más curioso que he visto pero me hace pensar ese bicho me hace pensar en la película robot o robots es un dibujo animado y hay una mujer que tiene tiene esa forma siempre pienso en esa peli pero qué insecto más extraño verdad no sé cómo se llama ni nada pero no no lo he visto en inglaterra solamente aquí en españa y solamente hay una temporada esta temporada ahora hasta que hasta que venga el verano y hace haga sol está aquí en los caminos siempre en los caminos pero no sé qué propósito tiene que porque tiene tanto cuerpo tanto cuerpo y pocas patas pero qué extraño me da un poco de cosa la verdad verlo me da un poco de cosa la verdad no me gustaría ni tocarlo ni nada pero interesante y aquí estamos con douglas vamos a hacer un tour del campo otra vez douglas no ha querido venir conmigo he tenido que animarle mucho pero bueno o animarlo mejor leyista ok vamos a seguir hola buenos días estoy en una zona para mí desconocida entre dos pueblos y he seguido un camino este camino y el camino es bueno es bastante ancho aquí pero más arriba es un camino solamente para ciervos y motos de motocross y ha sido difícil pero he ido cuesta abajo entonces no ha sido tan difícil ahora hace sol pero no hace tanto sol no hace mucho calor y es un día perfecto donde voy a bajar y luego voy a subir otra vez por otro camino no este no voy a tardar todo el día ayer estaba hablando yo de de bueno de la gente y la forma que tenemos de ser y sabes es curioso que estábamos hablando de fumar por ejemplo y hoy en día en todos los paquetes de cigarrillos ponen un aviso un aviso y ahora bastante fuerte con imágenes y gente muerta y fumar puede perjudicar la vida fumar mata muchas cosas así y aún así la gente sigue fumando sabiéndolo y la gente sigue fumando como hacemos muchas cosas como hacemos muchas cosas y me al hablar de eso me me hizo pensar en en una historia una una un cuento interesante y entonces os voy a contar esta este cuento el cuento este de un escorpión un escorpión un escorpión que que quería cruzar el río quería cruzar el río quería cruzar el río pero ha habido mucha lluvia y el río estaba lleno y corría con mucha frisa el agua entonces el escorpión no no podía cruzar el río pues estaba en la orilla del río pensando en un plan cuando cuando vino un cocodrilo nadando en el agua y el escorpión llamó tuvo una una idea muy buena y llamó al cocodrilo 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 puedes llevarme al otro lado del río es que tengo que hacer unas cosas allí y no puedo cruzar pues el cocodrilo se rió claro y dijo eh llevarte allí yo pues eres un escorpión me vas a picar me vas a matar y el escorpión dijo joder entiendo por qué piensas así sabes entiendo perfectamente bien lo que dices pero lo que pasa es que no lo has pensado bien porque si tú me llevas por ejemplo en tu cabeza al otro lado si te picara me moriría yo también porque yo no puedo nadar y el cocodrilo bueno lo pensó un poco y después de un rato dijo vale escorpión te llevo al otro lado y tú te puedes poner dentro de mi entre mis ojos en mi cabeza pero por favor que no me piques porque los dos nos vamos a morir y el escorpión le dijo oye yo yo uso mi mi veneno para cazar para protegerme pero no yo no voy picando a la gente así sin razón sabes alguna entonces bueno se subió se subió al cocodrilo y se metió justo entre los ojos en la cabeza y el cocodrilo empezó a nadar a nadar y a nadar hacia la orilla y y habían llegado a la parte más profunda del río cuando de repente lo picó el escorpión picó al cocodrilo justo entre los ojos pues el cocodrilo empezó a obviamente notar el veneno pero miró hacia arriba miró al escorpión y le preguntó en qué pensabas por qué has hecho eso por qué me has picado ahora los dos vamos a morir y el escorpión dijo lo siento lo siento mucho pero así soy no puedo evitarlo así me han creado y los dos murieron y a veces así somos eh somos productos de la de los programas que nos han dado de las formas de pensar que no son nuestras sino son de otras personas y a veces nos matamos a veces rápidamente y a veces lentamente sabiendo que vamos a morir porque así somos de tontos a veces ¿no? hola otra vez quería capturar los panales allí de abejas yo cuando compro la miel de la zona viene de esos pañales y son de muchos colores qué bonito qué bonito han hecho un trabajo precioso precioso allí el hombre que cuida de esas abejas también tiene otros panales en otros sitios como tres sitios y la miel se llama mil flores ¿por qué? porque hay flores de todo tipo por aquí entonces las abejas es una mezcla de todas las flores y todo el polen de la zona sí qué bonito no sé si bueno voy a hacer zoom con la cámara pero a veces pierdo calidad cuando hago zoom pero bueno allí están los panales sí muy bien y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego hasta luego